A una nueva sesión de coloquios de película, organizada esta sesión, como saben, por Educacine, una iniciativa que nació, como saben, hace ya dos años, de un cine y educación que trata de aprovechar las inergias, lo que se puede aportar mutuamente en la educación. Y la idea, con estos preestrenos y con estos coloquios de película que venimos realizando, y también con el festival en el que muchos participantes estuvisteis el pasado mes de enero, sabéis que la idea es precisamente el promover que el cine sea utilizado como herramienta pedagógica en las aulas para despertar el espíritu crítico a los alumnos, como herramienta de debate, etc. En cuanto, quiero agradeceros muy especialmente la presencia a todos los que venís del mundo educativo y que habéis tenido con cierta prisa de los corajos para poder llegar aquí a la proyección. Y también quiero agradecer a las personas del mundo diplomático que también nos acompañan. Realmente, la película que vamos a ver esta tarde y que hemos presentado bajo el título, pues, del coloquio, pues, de la crisis de Oriente Medio, motivos para la esperanza, me parece que la película de un juego del otro es muy representativa de esta idea. O sea, estamos acostumbrados y siempre nos lleva mucha noticia de Oriente Medio. ¡Gracias!